Cuenta la leyenda, que hace mucho tiempo las largas noches eran guaridas de peligros inefables. Los niños se quedaban en casa y encendían la hoguera esperando el regreso de los adultos. Una chispa no puede disipar la oscuridad, al menos que lo encienda todo ya más. De lo contrario, al otro lado de la luz, yacerán sombras de cinturón. Te atravesí. De lo contrario, al otro lado de la luz, yacerán sombras. La 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 la. ¡La, la, 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 la... He oído que a los niños les encanta jugar junto a la hoguera Así que sigamos usando el nombre de Casa de la Hoguera No obstante, su llama ya no será necesaria Pues ya poseen la fuerza suficiente para defenderse Gracias por ver el video